Ya están abiertas las inscripciones para la Escuela de Verano de la Municipalidad de Yerbabuena. Arrancamos el martes 2 de enero, o sea el martes de la semana que viene, y estamos hasta el 9 de febrero, todos los días de lunes a viernes, de 9 a 12 horas en la Escuela Municipal. Y es para chicos de 6 años a 18, o sea, de primer año de primaria hasta sexto año de secundaria. Y sí, la idea es obviamente que refuercen en esas materias que por ahí no están aprobadas en diciembre o que sepan que tienen como alguna falla sobre eso y quieran arrancar el nuevo ciclo lectivo con conocimiento sobre el tema. Y también van a hacer actividades deportivas, siempre las combinamos porque no es solamente ir a clases en enero y en febrero, y actividades recreativas con salidas a lugares emblemáticos de Yerbabuena, como el Parque Persigil, el Jardín Botánico, por ahí se van a hacer alguna caminata por la zona, porque bueno, no dejen de ser vacaciones de verano. Bueno, pueden entrar en las redes sociales de Dirección de Educación directamente, o sea, hay un formulario para completar o mandan un mensaje a Instagram o a Facebook pidiendo que se envíe el formulario o el mismo martes de la semana que viene pueden apersonarse directamente en la Escuela Municipal a las 9 de la mañana con el documento porque necesitamos tomar los datos por el tema del seguro escolar y ya están adentro.